La endodoncia, también conocida como tratamiento de conductos, es el procedimiento que utilizan los odontólogos para eliminar la pulpa del diente y sellar su conducto. Como sabemos, la caries es el problema número uno de los dientes, afectando al 95% de nuestra población, ya sea debido a la ausencia de buenos hábitos de higiene bucal o a una inadecuada alimentación, basada en hidratos de carbono, azúcares, harina. La caries central, una vez que ya está instalada en los dientes, a medida que las personas tienen mayor edad, a su vez también va incrementándose esta proporción de caries central. Existen diferentes métodos para realizar este tipo de intervenciones, tal como nos explica la especialista en endodoncia del Centro Odontológico Americano. Actualmente existen nuevas tecnologías para realizar esos tratamientos endodónticos, con la cual cuenta el Centro Odontológico Americano. Debido a que esta área, esta especialidad de endodoncia, se basa principalmente en utilizar estos nuevos instrumentos. El Centro Odontológico Americano, preocupándose por la salud y el bienestar de nuestros pacientes, cuenta con esta tecnología avanzada y comprobada. Realizando, utilizando estos instrumentos, que son instrumentos rotatorios, que son hechos a base de níquel titanio, activados mediante un motor. Una vez realizada este tratamiento de endodoncia, estos instrumentales son desechados, de tal manera que disminuye el riesgo del contagio de algunas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.